Vine a decirte adiós, me voy a otra tierra No sé cuál es mi rumbo, mi amor espérame Allí te extrañaré Por lo que hemos vivido, verás que no te olvido Por lejos que yo esté Y no tengo valor para irme ahora No sé qué voy a hacer, se me pasan las horas Aquí sufriendo por no marcharme Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Por no dejarte, por no dejarte Por no dejarte sola Ya me despediré Con miedo de perderte Abrázame más fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!